Muy buenas y bienvenido o bienvenido a mi canal, mi nombre es Alex y en el vídeo de hoy vamos a estar inaugurando la serie a las pruebas me repito aquí vamos a estar entrevistando a traders profesionales y a traders en desarrollo para que así todos vosotros podáis aprender de sus experiencias y vuestro camino en el mundo de las inversiones tenga un poquito más de luz, así que nos vamos para el ordenador Bueno, buenos días Josep, ¿cómo estás? ¿qué tal? Buenos días Alex, muy bien ¿y tú? Muy bien, muy bien, bueno vas a estrenar la serie de entrevistando traders, ¿cómo te sientes? Bien, nervioso, nervioso Me alegro, así es que hay ganas y hay ilusión para hacerlo Claro, claro hombre, eso siempre, colaborar contigo es un placer Muchas gracias, me halaga, me halaga Bueno, ¿quieres que empecemos con las preguntitas? Sí hombre, claro, adelante Vamos allá, bueno primero de todo, preséntate para que la gente sepa quién eres Bueno, pues yo me llamo Josep, soy de Andorra y llevo unos mesecitos haciendo trading A tope, muy bien Tengo 37 años y bueno, mi trabajo, yo mi trabajo, trabajo, me dedico a la fábrica de implantes y accesorios dentista Una fábrica que hay aquí en Andorra Y bueno, y como extra pues espero que el trading sea una buena vía y una buena opción Que parece de momento que todo va bien y sobre ruedas Todo apunta bien entonces de momento, ¿no? Sí, 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 apunta bastante bien Me alegro Bueno y continuando con la segunda pregunta Ya que en tu caso, tú por ejemplo, sí que estás trabajando ¿Tú consideras que se puede hacer trading estando con un trabajo a tiempo completo? Sí, claro Pero, si no, a ver, a ver Las cosas hay que explicarlas bien Hay que dedicarle su tiempo Hay que dedicarle su tiempo porque yo cada día dedico Pues no sé, dedicaré Una o dos horitas al día tranquilamente en revisar gráficos Eso sí que es verdad Pero claro, es que las cosas no vienen solas Tú si quieres evolucionar en algo tienes que Tienes que poner el trabajo, como dicen Exacto Si lo pones el trabajo no Jamás vas a evolucionar Pero creo que es compatible, es compatible Hacer trading con Aparte que también hay varias Hay variantes de trading Está el El trading intradía Que es el que hago yo, más o menos Pero luego está el swing trading Que es un trading un poco más Que no tienes que estar tan pendiente Que puedes Puedes dejar más los gráficos a su rollo Y sí, sí, me parece algo bastante compatible Trabajo y trading, sí, me parece compatible La conclusión que saco es que al principio ¿Crees que por ejemplo vas a tener que quizás sacrificar más tiempo A la hora de tener que sacrificar más tiempo de tu vida personal? Me refiero, para poder dedicarlo un poquito más En tu caso al trading intradía Pero que al final cada día, por decirlo de esa manera Estás más hecho a esa mecánica Y entonces las cosas las haces más rápido Porque supongo que no lo harías todo igual de rápido Como tú haces ahora un filtro de operaciones A como cuando lo hacías cuando empezaste No, está claro Está claro Yo me acuerdo que al principio Claro, yo trabajo a turnos Trabajo por turnos Entonces O empezaba a trabajar a las seis y media de la mañana O empezaba a trabajar a las dos y media de la tarde Cuando empezaba a las dos y media de la tarde Pues bien, ¿sabes? Porque te levantas por la mañana Tranquilo Y mientras desayunas Como aquel que dice Pues vas haciendo tu watchlist Vas filtrando operaciones Y vas mirando Claro, lo complicado es cuando empiezo a las seis y media de la mañana Que me levanto a las cinco Claro, me tengo que levantar a las cinco Para poder dedicarle el tiempo necesario A poder hacer mi filtro de operaciones Claro, al principio A lo mejor estaba desde La cinco o la cinco menos diez Hasta las seis menos cuarto Mirando gráficos Para ver si había alguna operación y tal Ahora En veinte minutos lo tengo hecho En veinte minutos Ya es pim, 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 pim Ya tienes el ojo hecho Ya tienes el ojo acostumbrado Ya sabes lo que buscas Lo que quieres Lo que te gusta Lo que no te gusta Y claro Tenemos la facilidad también de TradingView Que A ver, a mí me parece un excelente programa O aplicación O como lo queráis llamar Me parece excelente Porque Te permite poner alarmas Y eso también te permite Pues yo que sé Estás Vas por la calle O yo que sé Lo que sea Puedes hacer tu vida normal Y de golpe Pum, te suena la alarma en el móvil Entonces ya Pues le echas un ojo Que te gusta Que tal, que cual Pum, pues lanzas la operación No te toma más de un minuto Exacto Y estoy exagerando ¿Sabes? Porque si lo tienes bien preparado Ya te dejas la notita al lado En el TradingView Con tantos lotes Y tal Pum Ya es solo lanzar Take profit Stop loss Y te olvidas Y te olvidas completamente Y siguiendo con las Con las preguntitas ¿Tú cuánto tiempo llevas operando En los mercados financieros? Entre demo y real Pues llevaré Pues desde Finales de julio Finales de julio Seis meses Un pelín más Seis meses y medio Por ahí O sea, llevas seis meses Entre demo y real Entre demo y real, sí Ok ¿Y por qué decidiste Empezar a operar Los mercados financieros? Ya fuera Forex O inversiones Criptomonedas Lo que fuera Ahí hay historia Hay historia Fue durante el confinamiento Durante el confinamiento Claro Yo llevaba dos meses confinado Y claro Estaba ya Como que bastante harto ¿Sabes? Y lo único que hacía Durante el confinamiento Como aquel que dice Era sacar a las perras Hacer un poco de ejercicio Con mi novia Y jugar a la play Con los colegas del curro Call of duty Call of duty Call of duty Call of duty Bueno, hasta que llegó un día Que Dije No, no fui yo Es que vamos a decirlo bien Fue mi novia Que me dijo Claro, porque ella estaba estudiando Bueno, unas historias Para entrenador personal Y tal Que ella trabaja en un gimnasio Y me dice Oye ¿Y por qué no Haces algo con tu vida? ¿Sabes? ¿Por qué no aprovechas el tiempo? Tal No sé qué Y hostias Al principio no le hice mucho caso Sí que es verdad Que seguí con la play Y tal Y cual Pero un día me puse a pensar Y dije Hostia, pues sí que es verdad ¿Sabes? Claro Sí que puedo seguir jugando igual Pero claro No esas dos o tres horas Que le dedicaba cada día Ahí Pam, pam Puedo jugar media horita Y ya está Y dije Bueno, pues Empecé a mirar Empecé a mirar Y descubrí el tema de las criptos Descubrí el tema de las criptos Hostia, las criptomonedas Bitcoin Tal Claro, a mí me sonaba Bitcoin Claro, como a todo el mundo Como a todos Claro Y empecé Bueno A mirar unos vídeos De un tío Un chico colombiano Creo que era Que tenía vídeos En YouTube Que te explicaba Bueno Lo que es Binance El manejo de Binance Todo muy básico Todo así Vídeos muy básicos ¿Sabes? Hostia Dije Hostia, parece esto interesante Investigando y investigando Pues cogí Y compré Ethereum Compré un poco de Ethereum No sé si compré A 140 O algo así Me compré un Ethereum A 140 Al cabo de dos semanas Aquello estaba en 200 y pico Hostia Dije Joder Aquí hay futuro Claro Digo Hostia En dos semanas He ganado 70 euros Digo Hostia Esto puede ser una vía De De ganar dinero De ganar un extra Y tal Bueno Pues seguí viendo vídeos De De este chico De este chico Pero claro A ver El chico es bueno Las cosas como son El chico es bueno Sabe de lo que habla Tiene Tiene muchos conocimientos De lo que son Las criptomonedas Y tal Cómo se mueven Los mercados De las criptos Pero es que los vídeos Son somníferos Son somníferos No te lo juro Tenía que mirarlos Tres y cuatro veces Para Para que te entrara bien ¿Sabes? Y me costaba Me costaba Me costaba Hasta que un día Así por YouTube De eso que te sale Estás mirando el vídeo Y debajo te salen Enlaces de otros vídeos Hostia Veo un vídeo De un chaval Que se llamaba Lluis Zardoya Explicación De lo que son Las velas japonesas Coño Bueno Empecé a mirarlo Hostia Chaval Se explicaba bien No sé Era más fluido Era más No sé Lo vi Me gustó Lo vi Me gustó Coño Y dije Hostia A ver este chaval Empecé a investigar Un poco Hostia Pues Los vídeos que tenía En YouTube Eran interesantes Eran cosas interesantes Te explicaba bien Pero claro Ya no era Él ya no trabajaba En mercado cripto Sino que trabajaba En mercado forex Y bueno Luego vi que Tenía un curso Y dije Pues mira ¿Sabes qué? Para adelante Digo A ver qué tal Y mira Y aquí estamos A tope ¿no? Seis meses ya Largos y viendo resultados Así que me alegro Y Josep ¿Tú qué mercados operas? Yo opero sobre todo forex Que es el intercambio de monedas Y criptos Criptos estaré en un 60% forex 40% criptos Y la rentabilidad media Aproximadamente Que le estás sacando Podamos decir En estos seis meses ¿Cuánto podrías decir Más o menos Que has llegado a sacar Entre las dos? Bueno Te lo podría decir Por separado Que es un 7% En forex Más o menos Andaría por ahí Un 7% cada mes Y en criptos Entre un 10 y un 15 Vamos Y hablamos De un 7 Y un 10 Y un 15 Del valor total Del capital De tu cuenta De inversión ¿No? Total del capital Sí Exacto Vamos que Estás teniendo Unas rentabilidades Increíbles Envidiables De hecho La verdad Envidiables Muy contento La verdad que sí La verdad que Muy contento Sí, sí Con esta rentabilidad Y viendo las rentabilidades Estas que me comentas ¿Tú crees Que se puede vivir Del trading? Sí Totalmente Totalmente Se puede vivir De lo que claro No puedes pretender Vivir de los mercados Con una cuenta De 500 o de 1.000 euros Hay que tener Un colchón detrás Claro Claro que sí Yo creo que con Creo que el límite Debe estar en unos 50.000 euros Yo creo que si tienes 50.000 euros Y sacando la rentabilidad Que yo saco estos meses Sí que puedes vivir Del trading ¿Y tú cuánto tardaste En empezar a ver Estos resultados Para darte cuenta De que es algo A lo que tú quieres Llevar a un futuro? No mucho la verdad No mucho porque Sí que es verdad Que los dos primeros meses En demo Fueron un poco Claro Tampoco tenía claras Las estrategias No tenía No tenía claras Muchas cosas Pero Igualmente Tampoco estuve en negativo Los dos primeros meses Creo que el primer mes En demo Creo que saqué Un 1.5% Y el segundo mes En demo Como saqué un 4% ¿Sabes? Que para no tener Las estrategias claras Y hacer cagadas Porque cagadas Como pianos ¿Sabes? Aún saqué No estuve en negativo Y hostias Yo cuando vi eso Dije Joder Pues A lo mejor Es una buena vía Claro Yo al principio Yo al principio Me lo tomaba Como un extra Digo Si me saco 500 euros al mes De más Que mi sueldo Pues bien buenos Que son Pero luego Poco a poco Vas viendo Que esto Puede llegar a ser Tu trabajo Tu trabajo Exacto Exacto Esa es al final Esa es al final La idea Lo que decíamos En la pregunta anterior Si creías Que se podía Abrir del trading Pues al final Tú podrías Intercambiar Tu trabajo Por el trading En el momento En el que Esa rentabilidad Del 7% Aproximado Que estás sacando En cada mes Te diera Para cubrir Esos ingresos Que te estaba dando Tu trabajo Para poder dedicar El tiempo completo Al trading Exacto No, no Totalmente de acuerdo Y ya que antes Has dicho Que crees Que la cuenta Que deberías De tener Para tú Realmente decir Puedo vivir De eso Serían En tu caso 50.000 euros Más o menos También hay que admitir Que tú vives En Andorra Entonces la calidad De vida De Andorra Es muy superior A la que tenemos Por ejemplo Aquí en Canarias Que al tener Otro tipo de impuestos Que tienen en península Entonces tenemos Menos gastos Nuestros gastos Son más reducidos Ya sea gasolina Por ejemplo Nosotros pagamos Muchísimo menos En gasolina En tu caso Sé que es igual Pero nuestros alquileres Y nuestros precios Del metro cuadrado De vivienda También son mucho más bajos Cosa que en el caso De Andorra No creo que sea así ¿Verdad? Es horrible Es verdad Y sobre todo En el centro Si quieres vivir En el centro Por decirte Un alquiler De un piso De dos habitaciones Sin terrazas Sin nada Con una plaza De parking Que apenas te cabe Un panda Como aquel que dice A lo mejor Te están pidiendo Mil cien O mil doscientos pavos Claro Y recuperando la pregunta Entonces tú ¿Con cuánto dinero Empezaste En los mercados financieros? ¿Y con cuánto dinero Recomendarías Empezar A una persona Que todavía no está O está en demo Y va a empezar A operar Con su capital real? No Yo no creo que haya Que tener una cantidad Mínima Para empezar A ver No empieces No empieces Con cien euros ¿Sabes? ¿Qué quieres que te diga? Si tienes que lanzar Operaciones de un euro Como que No sé Pero yo creo que Con mil euros Va a empezar Los primeros meses De Probando estrategias Probando tus sensaciones Sobre todo A la hora De Jugarte tu Tu dinero De verdad Yo creo que Con mil euros Arriesgando Diez eurillos Por operación Yo creo que es Más que suficiente Claro Al final Estamos hablando De que Si tienes una cuenta De mil euros Y le sacas Una rentabilidad De un 7% Al final de mes Estarías ganando 70 euros Que dices Bueno Ostras Pues es muy poco Bueno Pero esos 70 euros A lo mejor Ya te están pagando Pues la luz O por ejemplo Internet y el agua Por ejemplo Así que ya estarías Sacando esa rentabilidad Así que en verdad Está súper bien Y respecto a Ahora estamos hablando De cuándo operar en real ¿Y cuál es tu opinión De las cuentas demo? Yusep Yo creo que las cuentas demo Son muy necesarias Es muy necesario Pasar por cuenta demo Sí que es verdad Que yo pasé muy rápido Pasé Solo estuve tres meses En cuenta demo Pero bueno También es verdad Que me vi Muy cómodo Y muy suelto ¿Sabes? Y quise probar Lo que era la sensación Del real Pero las cuentas demo Me parecen muy necesarias No puedes ir A lo loco Al mercado directo ¿Sabes? Porque es ahí Cuando te vas a pegar La hostia Testea Prueba Mira en demo Cómo funciona Cómo se mueve ¿Sabes? Sí que es verdad Que no acaba de ser 100% igual La demo Que el real Pero es Yo diría que es un 90% parecido Es un 90% parecido Y muy necesario Muy necesario Pasar por las cuentas demo Para no pegarte la hostia Para no pegarte la hostia Si no quieres pegarte la hostia Que si tengas que quemar una cuenta Quemes una cuenta Que no es tu dinero De verdad Pero claro Tampoco te pongas a hacer Una cuenta demo Con una cuenta De 100 o 500.000 euros Si vas a empezar Con 1.000 euros ¿Sabes? Yo lo que recomendaría Es que si vas a empezar Si tienes un presupuesto De 1.000 o 2.000 euros Para empezar En tu cuenta real Yo recomendaría Que la cuenta demo Vayas con 1.000 o 2.000 Si me apuras 4.000 Va, por decir ¿Sabes? Pero que sean unos valores Ajustados a la realidad Porque si vas con 100.000 Ala, venga A lo loco ¿Sabes? Vas a lo loco Tiras operaciones a lo loco Y eso no es así Porque a la hora de la verdad Tú no vas a tirar operaciones a lo loco Claro Cuando tu dinero Claro Porque si quisieras tirar operaciones a lo loco Irías al casino Por ejemplo Ahí estamos Ahí estamos A la ruleta Ala, venga Todo al rojo Totalmente Y Josep ¿Qué es para ti lo mejor de invertir? Ya sean en trading En inversiones a largo plazo Criptomonedas ¿Qué es lo mejor de invertir? No lo sé Ganar dinero Creo que eso nos gusta a todos ¿No? Al final lo que esperamos todos Al final de mes En nuestro trabajo El salario Claro Yo creo que nadie Va a los mercados financieros Por placer Bueno, sí Que puede ser Que haya gente Que vaya por placer Y porque le guste mirar gráficos Y tal Pero No sé A la hora de la verdad Yo creo que todos estamos Yendo a los mercados financieros Para ganar dinero Pero ¿Cuál es tu finalidad A la hora de ganar ese dinero? ¿Por qué quieres ese dinero? Bueno Pues para Para poder dedicarle tiempo A las cosas que a mí me gustan De verdad Y no tener que depender De un jefe Y de un trabajo Y de ocho horas De trabajar Poder levantarme por la mañana Dedicarme mi horita y media O mis dos horas A mirar mis gráficos Y mis operaciones pendientes Del día Y luego poder hacer Lo que me dé la gana Lo que me dé La gana Al final entonces Tú estás de acuerdo Con la temática del canal De poder ser dueño De tu propio tiempo Y no tener que estar dependiendo Ni de nada Ni de nadie Ni de un puesto de trabajo Sino que tú quieres ese dinero Esa inversión Ese retorno de tu inversión Mejor dicho Para poder tener Todo ese tiempo Que quieres Y poder dedicarle Pues si le quieres dedicar Siete horas a la Play Que se las puedas dedicar Y no pase nada Y que si al día siguiente No quieres dedicarle Siete horas a la Play Pues que no pase nada Porque se las puede dedicar Al día siguiente otra vez Ahí estamos Ahí Esa es la finalidad Esa es la finalidad Poder Poder Disfrutar de tu tiempo De tu gente De tu familia De De lo que tú quieres Y de lo que a ti te gusta Muy bien Totalmente de acuerdo Ahí estamos Bueno prácticamente Todo lo que has dicho Estamos 100% de acuerdo Pero eso es Vamos De los 10 mandamientos Ese está ahí El número uno estaría Y Josep ¿Qué le recomendarías A una persona Que está empezando En el trading? Trading o inversiones Criptomonedas Que se formen Sobre todo Que se formen Que se formen Que busquen a alguien Que les transmita Confianza Y que sepa Del tema Que quieren Aprender Y que se formen Que se formen Que no vayan a lo loco Que no vayan a quemar cuentas A tirar el dinero ¿Sabes? Que a ti te cuesta tu dinero A ti te cuesta ganar tu dinero Tienes que trabajar Tus 8 horas O tus 40 horas semanales Para ganarte el dinero Como para andar perdiendo 500 euros En 5 minutos En una operación Por entrar a lo loco Y no tener ni idea Yo recomiendo Que se formen Que si te tienes que gastar 500,000 euros En una formación Para saber leer el mercado Pues gástatelos Ya lo recuperarás Ya lo recuperarás Si la formación vale la pena Ese dinero que has invertido En tu educación Lo recuperarás Tarde o temprano Lo recuperas Al final de todo Es como la universidad Tú pagas un dineral Por ir a la universidad Pero porque sabes Que vas a tener un retorno A la hora de cuando Te incorpores al mercado laboral Con ese título Que te ha dado la universidad Pues con eso Estaríamos diciendo lo mismo Si tú te educas Por muy caro que sea el curso O muy barato que sea el curso Al final Si te va a dar un retorno económico Porque te va a enseñar Cómo operar Con tu propio dinero Entonces te renta Gastarte ese dinero Que tampoco tienes que asustarte Por decir Ostras es que es un curso De 300 euros De 500 De 1000 euros Bueno Siempre y cuando tú veas Que las opiniones de las personas O tienen una comunidad muy grande Y ves las pruebas De que esas personas Han llegado A tener esos beneficios Y por lo tanto Han recuperado Esa inversión inicial Pues al final Te merece la pena Totalmente Totalmente Es una inversión en ti mismo En sí Exacto Que al final Yo siempre digo lo mismo Si no sabes en qué invertir Invierte en ti mismo Y ya está Porque al final Nadie te podrá quitar Ese conocimiento que estás teniendo Te podrán quitar todo tu dinero Y no podrás operar O no podrás vivir en una casa O lo que fuera Que sería una situación muy drástica Pero nadie te podrá quitar Ese conocimiento que tienes Que en el momento en el que consigas Recuperar algo de dinero Vas a poder hacer Que ese dinero Te dé una rentabilidad Al fin y al cabo Totalmente Totalmente Ese es el fin de educarse Y entonces Josep Te voy a decir La afirmación Que te pone siempre En cualquier broker Cuando vas a ingresar tu cuenta Que vas a registrar Una cuenta real Que te pone El 90% De los inversores Que se inicia En el trading O en cualquier tipo De mercado financiero Pierde el 90% De su dinero ¿Cuál crees Que es el motivo De esa afirmación? Entrar sin educación Sin saber lo que hacen Exacto Es que es básicamente La respuesta a la pregunta anterior Si tú no tienes Esa educación Cuando entres allí Vas a decir Esto sube Ah pues le pongo a que suba Pero tienes que saber Porque sube Tienes que entenderlo Esto no es salir a la calle Y decir El viento sopla a la derecha Pues los pájaros Van a ir a la derecha A favor del viento Aquí hay más cositas Que tenemos que aplicar Al fin y al cabo Totalmente A ver Que vamos a perder dinero Igualmente Porque a ver Vamos a ganar Siempre Las cosas como son Hay que decir Las cosas reales como son No vas a ganar dinero siempre Por supuesto Pero hay que intentar Reducir O que sea El mínimo de veces posible Simplemente Claro Pero hay que estar A perder dinero Claro Lo vas a perder Al fin y al cabo Tú por ejemplo Llevas los meses Que has dicho Que estás sacando Unas rentabilidades increíbles Pero podría llegar Que de aquí cuatro meses No quiera que pase Tuvieras un mes En un menos uno O en un menos dos Pero tampoco pasaría nada Porque al final Sabes que estás perdiendo dinero Pero si miras hacia atrás Y ves todos los meses Que has hecho bien las cosas Sabes que puede ser Un mes puntual Porque ha pasado cualquier cosa En la economía Como hemos vivido En este mes de marzo De 2020 Entonces al final Eres consciente Arriesgas con esto Pero es que Es la frase Del que no arriesga No gana Entonces si tú no eres capaz De arriesgar parte de tu dinero Con un riesgo controlado Siempre No vas a ser capaz De encontrar un retorno En tu dinero Y mejorar así tu economía Y poder disponer del tiempo Que todos aquí estamos buscando Ahí estamos Sobre todo Para gente que tiene Dinero en el banco Y que no saben Qué hacer con él ¿Sabes? Yo también Yo tenía un dinero ahí Apartado en el banco Que no me estaba dando Ni rentabilidad Ni nada ¿Sabes? Para que esté en el banco Y me esté dando Un cero Pues prefiero manejarlo yo Saber dónde lo tengo En cada momento Y sacarme un poco De rentabilidad ¿Sabes? Bueno Que algún mes No saco rentabilidad Y termino en negativo Pues no pasa nada ¿Sabes? En sí hay que mirar el global No es por un mes O dos O tres Que puedas tener puntuales Donde puedas perder dinero No pasa nada No pasa nada Son rachas también ¿Sabes? Sabemos que hay rachas Y también Influye mucho El estado de ánimo Todo ¿Sabes? Quieras que no Eso también influye Y Josep ¿Tú crees que el trading Es algo que siempre existirá? Sí Mientras haya economía Y monedas Y el dinero Tenga que fluir De un lado para otro Sí Claro que existirá Claro No es algo que se vaya a acabar Mañana Si se acaba Si se acaba el trading Se acaba la economía mundial Y se acaba la manera Que tenemos de vivir Actualmente ¿Sabes? Entonces Si me quedo sin trading Todo el mundo Se quedará sin trabajo Y esto será Un puto caos ¿Sabes? La economía Al final Al final Por ejemplo Tú sabes Que en tu puesto de trabajo Puede llegar un día En un futuro De aquí 30 años En el que pongan una máquina Como pasaba con las autopistas Antes tenías una persona Que te daba el ticket Y le cobrabas Y ahora esa persona Está sustituida por una máquina Pero sabes Que ese mercado financiero Siempre va a estar ahí Porque al final Es lo que mueve la economía Entonces tienes la seguridad De que ahí No te van a cambiar Por una máquina Porque tú vas a ser El que lo haga A lo mejor sacan algo De una máquina Que lo llegue a hacer todo por ti Pero eso Como son todo especulaciones Tampoco lo sabemos Pero Josep Si tú crees Que esto siempre va a existir ¿Cuál es tu plan de escalado En el trading Y en tus inversiones? O sea ¿Tienes pensado Por ejemplo Invertir capital ajeno? Crecer por tu propia cuenta Capitalizando tu cuenta Mientras trabajas ¿Cuál es tu idea? Si es que la tienes Pensada Lo que tengo pensado Es Mientras trabajo Ir Subiendo mi cuenta Ir subiendo mi cuenta Poco a poco Y hasta el día Que mi cuenta sea Lo bastante robusta Como para Poder decir Me dedico 100% Al trading Me dedico 100% Al trading ¿Y no tienes pensado En ningún momento Quizás hacer Tener Invertir Con capital De otras personas Que alguien Que alguien Que quiera invertir En ti Y te diga Mira Pues yo veo Que tú estás Teniendo una buena Rentabilidad Pues me gustaría Que operaras Mi dinero ¿Tú tienes Tienes eso Entre tus opciones? Es una opción Es una opción Muy viable Que tengo ahí 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 Está ahí en mente ¿No? Que a ver si Algún día llega Sí ¿Por qué no? ¿Por qué no? Si saco rentabilidad Con mi dinero ¿Por qué no sacas rentabilidad Con el dinero De otro? Y llevarme un porcentaje Claro Al final Es el nombre De esta sección Que quiero sacar Para el canal A las pruebas Me remito Si tú has sido capaz De sacar Un dinero Con tu propio dinero Una rentabilidad Perdón Con tu propio dinero También podrías sacar Esa rentabilidad Con el capital De un inversor Que quiera confiar en ti Y al final Si te dicen No es que no me fío Pues mira A las pruebas Me remito Mira mi rentabilidad Desde todos los meses Sacas un extracto Del broker Lo enseñas Y al final Pues Ahí no hay mentira Porque eso lo ve hasta el estado Así que Ahí estamos Ahí estamos Pues Josep Muchísimas gracias Por la entrevista Te agradezco Que hayas sido tú Quien haya Quien haya inaugurado Esta nueva sección En el canal Y bueno Para todos los que nos estáis viendo Y habéis llegado Hasta el final del vídeo Que sepáis Que os dejaré abajo En la descripción Las redes sociales De Josep Por si queréis Contactarle Y preguntarle cualquier cosita O ser futuros inversores A lo mejor De Josep Porque os ha gustado Lo que os ha transmitido Así que bueno Josep Si te quieres despedir Nada Que muchas gracias Alex Por esta oportunidad Y Ya nos vemos Y que vaya bien Hombre Y a seguir creciendo Pues muchísimas gracias Josep Nos vemos Adiós Chao Chao Y bueno Hasta aquí el vídeo de hoy Muchísimas gracias Por estar otro día más Aquí conmigo No te olvides de suscribirte De dejarme en los comentarios De que te gustaría Que hablará En futuros vídeos Y como siempre Nos vemos En el próximo vídeo Adiós Chao 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 Chao